Hola corazones, bienvenidos. En esta ocasión vamos a realizar la revisión de la cuarta secuencia del primer bloque de nuestro libro de formación psíquica y ética titulado Libertad, derechos y bien común, en donde vamos a aprender a reconocer tus responsabilidades y poner en práctica tu libertad aportando ideas para enfrentar un proyecto colectivo o mejorar algún aspecto de la vida escolar. Ahora, vamos a iniciar con la primera sesión titulada Libertad para el bienestar de todos. Lo primero que nos solicita nuestro libro es que analicemos esta imagen. ¿Qué observas? ¿Qué estarán haciendo estas personas? ¿Crees que lo estén haciendo para beneficiar a una sola persona o será para beneficiar a varias? Con frecuencia y frente a diversas situaciones, estás en libertad de actuar, ya sea para tu propio cuidado, que es el bienestar propio, o para el de todos, que es el bien común. Iniciamos con manos a la obra. Vas a responder las preguntas en tu cuaderno de la imagen que viene en tu libro de texto o la que te acabo de mostrar en esta presentación. Bueno, ¿de qué trata la imagen? En tu opinión, ¿las personas de la fotografía son obligadas a participar o lo hacen libremente? Aquí da una explicación clara de por qué consideras, si son obligadas a participar, por qué lo consideras así, y si consideras que lo están haciendo libremente, por qué crees que es así. ¿Qué observaste que te hace pensar que las personas están siendo obligadas o que lo están haciendo libremente? Lo explicas ahí con tus palabras. La última dice, ¿qué habrían hecho ustedes si se encontraran en esa situación? ¿Habrían ayudado? ¿Habrían buscado la manera de ayudar consiguiendo apoyo? ¿O habrían buscado la manera de participar también de una forma que esté a su alcance? ¿Qué habrían hecho? O a lo mejor dicen, no, no me arriesgo. Ahí vas a escribir tú que hubieras hecho en una situación como la que se observa en esa imagen. Ahora bien, la libertad requiere responsabilidad. Es muy importante lo que hemos estado aprendiendo sobre la libertad, que al actuar tenemos esa libertad para tomar decisiones, pero también requiere responsabilidad. Imagina que un bombero sale corriendo un incendio y grita, ¡llámen a los bomberos! En principio, eso difícilmente ocurriría porque un bombero es la persona que ha aceptado, en el ejercicio de su libertad con responsabilidad, el deber de acudir en caso de necesidad, por ejemplo, en un incendio, a auxiliar a las personas. Cuando nosotros tenemos una responsabilidad, debemos enfrentar diversos retos para lograr una meta, cumplir con una misión, evitar dificultades o resolver algún problema. Un bombero, por ejemplo, es responsable de combatir incendios. Para lograrlo, debe recibir una capacitación adecuada y actuar conforme a los conocimientos adquiridos. Es decir, él tiene la libertad de ayudar ante una necesidad, pero también tiene la responsabilidad de estar preparado y estar capacitado para actuar ante esas situaciones. Muy bien, manos a la obra, el segundo ejercicio de este tema. Vas a observar las imágenes que se encuentran en la página 46 de tu libro de formación cívica. Por ejemplo, acá tenemos unos bomberos trabajando, una niña que se está bañando en la playa, un niño que está jugando con su patineta y otra niña que está con su bicicleta. Muy bien, una vez que ya observaste esas imágenes, el ejercicio continúa en la página 47 y nos dice Identifiquen en las imágenes anteriores las responsabilidades que cada acción genera. Reflexionen acerca de las consecuencias de no asumir las responsabilidades que corresponden en cada situación. Bien, piensen en actividades que ustedes desarrollen y que implican responsabilidades. Después, elabonen un esquema. Vean el siguiente ejemplo de actividad, efecto y consecuencias. Primero, vamos a regresarnos a las imágenes. Las analizamos. Ellos están realizando algunas acciones en libertad. Es decir, tú tienes libertad de bañarte en la playa, en una alberca, tienes libertad de jugar con una patineta, tienes libertad de andar en bicicleta. Los bomberos tienen libertad para ayudar. Pero, ¿qué responsabilidades tienen cada uno de ellos? Por ejemplo, aquí, la responsabilidad de cuidarse y mantenerse sano mientras está jugando. Acá tiene la responsabilidad de traer protección que a este niño le falta, de hecho. La niña también debe de tener cuidado. Es decir, cada una de estas acciones que están en libertad tienen una responsabilidad para el propio beneficio o el beneficio de los demás. Y es lo que nos dice acá en este ejemplo. Tienes la actividad, jugar con la patineta en la calle. Sí, tú eres libre de jugar con la patineta. ¿Qué efecto tiene esa actividad? Pues el efecto es divertirse y mejorar sus saltos. ¿Pero qué consecuencias tendría esta actividad al no aplicarse con responsabilidad? Bueno, accidentarse o provocar un accidente son las consecuencias. Muy bien, ¿qué vas a hacer tú en tu cuaderno? Vas a escribir inciso A, actividad. Y vas a seleccionar una actividad que tú realices en libertad, como salir a jugar en la calle o realizar una investigación por internet. Son ejemplos. Tú vas a elegir actividades que hagas. Después vas a escribir el efecto. Por ejemplo, si la actividad es buscar información en internet, el efecto es un reto de esparcimiento o realizar alguna tarea que te hayan dejado. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de esa acción al no actuar con responsabilidad? Bueno, internet tiene muchos peligros. A lo mejor, si no estás atento a las páginas a las que ingresas, puedes tener problemas de tu seguridad y tu bienestar al acceder a información que no es propia para ti o que otras personas tengan acceso a manipularte. Es un ejemplo. Son consecuencias de no actuar con responsabilidad. Entonces, te repito, vas a seleccionar una actividad, vas a escribir el efecto y qué consecuencias traería no actuar con responsabilidad. Y con eso, hemos llegado al final de este desafío. Espero que el video te haya sido de muchísima utilidad para aprender sobre este tema y realizar los ejercicios. Y nos vemos mañana. Bye, bye.